Gracias a ustedes estamos creciendo poco a poco en esta plataforma, por favor si aún no lo has hecho, suscríbete y así seremos muchos más que comparten el mismo gusto, te agradezco de antemano. El miedo a lo sobrenatural es algo normal entre los seres humanos, en el transcurso de los años, se han visto diversos vídeos de ovnis, fantasmas, demonios y otros seres que a menudo se han descrito como humanoides, con apariencia similar a nosotros, que incluso algunas personas afirman tener una fuerte evidencia para comprobar la veracidad de estos vídeos, dicho esto, hoy veremos los 5 humanoides captados en cámara y vistos en la vida real, ¿estás listo? pues comenzamos. Este vídeo presuntamente muestra un extraterrestre gris, como si estuviese escondiéndose en un cementerio. La cámara recorre lentamente, y la criatura se puede ver en el fondo si se mira de cerca el vídeo. De acuerdo con el propietario, el material había sido tomado 10 años antes de que se hiciera pública, pero sugiere que solo recientemente se había descubierto la criatura que oculta el vídeo. La criatura coincide con la descripción de un extraterrestre gris con su cabeza vulgosa, ojos negros, y de figura demacrada, hay otra inquietante explicación posible para esta criatura, y es que podría ser un necrófago. Este extraño humanoide fue capturado en vídeo en una gasolinera en Perú. La extraña criatura casi tiene el perfil de una persona con los brazos cruzados, como si estuviera atrapado en una camisa de fuerza, y parece flotar sin esfuerzo, ya que se arrodilla o se sienta con las piernas cruzadas, es difícil de explicar qué cosa es, ya que a medida que el autor del vídeo se aproxima a la criatura, éste parece desvanecerse cada vez más lejos, cruzando incluso la carretera con camiones en tránsito. Se detiene por un momento cuando un camión parece pasar a través de él. Varios medios ufólogos han tomado este vídeo como una prueba real de la existencia de los OVNIs, ¿tú qué opinas al respecto? Las instalaciones militares, e instalaciones gubernamentales secretas, van de la mano con la observación de lo desconocido. Este material de archivo de una instalación misteriosa en Rusia, muestra una extraña criatura humanoide sobre los muros perimetrales de hormigón. Mientras que la criatura es bípeda, su forma se ve posiblemente como un animal, y tal vez incluso como un roedor debido a su postura y forma. Su forma puede ser el resultado de una extraña vestimenta ajustada al cuerpo, y también se ha especulado que puede ser una vieja bruja, o un críptico del folclore que devora a las personas. Cuando la criatura desciende de la pared, desaparece en el aire, como resultado parece incluso ahuyentar a otra extraña criatura que se había escondido debajo de la cámara. Bueno al menos eso es lo que se especula, pero siempre ustedes tienen la última palabra. La teoría moderna de la evolución deja a algunas personas con ciertas dudas sobre la progresión. Si realmente hemos evolucionado de los monos bípedos, ¿estos a dónde se fueron? Este vídeo capta supuestamente a un pariente cercano de los humanos evolucionados, un mono que parece ser similar a la del australopiteco, un ancestro humano que se propone vagaba por el bosque. Real o no, ¿qué opinan ustedes? Las cuevas siempre han sido objeto de la espiritualidad y la religión, además de estar conectado con el curso de la evolución del hombre. Las cuevas eran utilizadas como hogar y como una iglesia en tiempos aborígenes, y algunas culturas y religiones proponían que los seres humanos en realidad salieron de las plantas a través de cuevas. En este vídeo, algunos exploradores de cuevas han capturado en vídeo a una criatura humanoide, subiendo por las paredes de una cueva. Cuando los exploradores parpadean las luces a la criatura, mueve la cabeza para ocultar sus ojos y la cara. Según Mik Maliki, el cajador que capturó las imágenes, la criatura era un nifilín, comúnmente conocido como un reptiliano, y que medía más de 10 pies de altura. Bueno chicos hemos llegado al final de este top, si te gustó este vídeo por favor dale like y compártelo con todos tus amigos, si es la primera vez que miras uno de mis vídeos, por favor suscríbete, te lo agradezco mucho, nos vemos en la próxima entrega.